Y ya el presidente de la República se comprometió a que el BCR o el Banco de la Nación compre las deudas. No van a perder, los bancos siempre fijan una provisión. Hoy es 7 de octubre, como bien ha señalado, cae vellido, cae el dólar a 4.07. Pero quiero también manifestar para exitosa una noticia. A las 10 y 22 de la mañana, la agencia Reuters está circulando en todo el mundo lo siguiente. Mercado Mundial del Cobre tendrá un superávit de 328 mil toneladas, especialmente en el Perú, país que se viene recuperando para obtener niveles prepandémicos. Esta es una muy buena noticia. Nicolás, respecto al titular de nuestra programación de hoy día, ¿cómo se descompone una tasa de interés, que es lo que deberíamos saber todos los peruanos? Porque como sabes, el BCR ha autorizado 84.3%, esa es la tasa máxima, ¿correcto? Pero ¿cómo se descompone, cómo se desglosa esta tasa? De cuatro elementos. Primero, para que lo sepa la gente. Primero, la tasa de fondeo, que le llaman técnicamente, que es lo que los bancos le pagan a quienes depositan dinero. Generalmente es 1%. Van un punto. Segundo, Nicolás, los gastos operativos. O sea, planilla, gastos generales, infraestructura, telefonía. Tercero, las provisiones para que puedan cabecear a los bancos, o sea, los vivos que no pagan, tres y cuarto, el cuarto rubro, que es el grandazo, es la utilidad. Si hablamos de que la primera parte es un punto, los gastos operativos, ponte que sean tres puntos y las provisiones tres puntos, estamos hablando de menos de 10% que costaría una tasa de interés. La diferencia, Nicolás, va directamente a los bolsillos de los banqueros. Por eso es que a nivel Alianza de Pacífico, las tasas no superan el 40%. Aquí superan largamente al doble. Eso tiene que cambiar. Y ya el presidente de la República se comprometió a que el BCR o el Banco de la Nación compre las deudas. No van a perder, los bancos siempre fijan una provisión. Segundo, Nicolás, paso a responder la consulta que me hicieron el día martes y que lamentablemente no pude hacerlo. Me preguntaba el oyente, que llamó exitosa. Dice, yo tengo siete años de aporte en la ONP, pero quiero jubilarme con la previsional. Los tres años que me faltan. ¿Los tengo que pagar mes a mes o los puedo pagar de un porrazo? Bueno, le respondo, llamé a la ONP y me dijeron que sí, lo puede pagar de un porrazo, pero tiene que ir a la ONP a pagar una mora. Entonces, Nicolás ya no tiene que esperar que cumpla, bueno, tiene que tener los 65 años, pero puede pagar los tres años y no esperar esos tres años pagar mes a mes. Esta es una buena, esta es una gran cosa, porque ya la persona, si bien es cierto el monto que le dan de 250 soles es muy bajito, pero va a tener el Seguro Social. Mayo, Nicolás, hay 1.800 millones de CTS que ha inyectado justamente a la economía interna de platita. Y termino con esto. Hay un ranking en el Perú que se llama MERCO. MERCO califica la reputación de las empresas. Fíjate, en el número uno está Interbank, en el número dos está BCP, en el número cinco está BBVA, y en el número siete está Scousia. O sea, estas cuatro empresas, que concentran el 85% de los ahorros bancarios, el movimiento bancario en el Perú, están líderes en reputación. ¿Verdad? Que no sé qué está pasando en nuestro país. Si son las más abusivas, que cobran tasas recontra abusivas, están como líderes de reputación. ¿Verdad? Que esto es inconcebible. El problema es a quién le hacen ese tipo de consulta, ¿no? Así es, exactamente. Por ejemplo, cuando hacen esas encuestas, ¿cuáles son los líderes más importantes en los diferentes sectores, no? También la ha salido. Esta encuesta del poder. En realidad, la encuesta del poder debería aclarar con letras un poquito más grandes que esta encuesta es hecha un grupo escogido a dedo de empresarios, políticos, algunos periodistas y punto. No es una consulta, digamos, a la imagen que tenga la sociedad. Y esto ocurre a cada rato con ese tipo de calificaciones, ¿no? Pero mira, ya está sonando el teléfono, mi querido Gabriel. Vamos a abrir las líneas. Con todo gusto. Con todo gusto. 251-9422-467-4499. Adelante, por favor. Escuchamos. Aló. Muy buenos días. Aló, buenos días. Escuchosa. Sí, escuchamos. Estamos al aire. Sí, con el señor Gabriel. Sí, hola, hola. Buenos días. Adelante, por favor. Sobre Fonami, por favor. DNI. 02-39-43-44. 44. A ver, un segundito. Aquí tenemos que ingresar a la página que cualquier persona puede ingresar también y poner el DNI y unas seis letritas que pide el portal. Juan Francisco Delgado Guerra. Hola. Sí, 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 así es. Ya. Aquí señala el portal oficial del Fonavi que hay tres empleadores, alimentos procesados, Corpuno, Producto y Banco Agrario Agencia Zángaro, que no han entregado aún las certificaciones de los descuentos que le hicieron. ¿Es cierto esto de que estos tres han sido los empleadores, no es cierto? Sí, sí. Ya. ¿Y tienes por casualidad la boleta de pago o algún documento que compruebe que se ha trabajado para estos empleadores? No, solo los certificados. Eso, los certificados. Entonces, el certificado es un documento válido. Hay que enviar un correo electrónico al Fonavi para informar justamente, ya que el empleador no le entrega a Fonavi, el usuario, el Fonavista, le está alcanzando esta documentación. Hay que enviarlo al correo electrónico de Fonavi, ¿ya? Ok, señor. Listo. Muy amable, gracias. Tenemos, Gabriel, entiendo otra llamada en la línea. Adelante, por favor. Escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, adelante. Hola. ¿Qué pasó? ¿Se arrepintió? No sé qué pasó. El Fonavi, Nicolás, es un tema recurrente. Sí, buenos días. Estamos al aire. Estamos escuchándolo. Señor, quería hablar con el señor Gustamante. Hola, hola, hermano. ¿DNI? 21-78-87-60. Muy bien, hemos digitado en el portal oficial y dice acá, Luis Alberto Almeida Rojas. Sí, sí, doctor. Luis Alberto, aquí dice que el empleador Cap Maita, Capac Limitada número 14, aún no entrega al Fonavi la información sobre el descuento que le han hecho. Este, ¿tienes algún documento que compruebe que te han descontado lo de Fonavi o un certificado de trabajo? Sí. Sí, sí, todos los he mandado, todos los he mandado, porque ya yo, mi hija lo estaba haciendo y le responden de que todo está en proyecto. Ya todo, los documentos ya están completos, ya han dicho, pero ahora le llama y ya no le contestan, no le contestan. ¿Lo han puesto por escrito? Diga. ¿Lo han puesto por escrito los de Fonavi? Sí, sí, todo ha sido por escrito, todo ha sido por escrito. La última pregunta, ¿esto ha sido este año o el año pasado? Este año ha sido, este año. Este año, muy bien. A ver, recomendamos reenviar esa información, o sea, refrescarla para que esté en tu archivo electrónico del Fonavi, ese nuevo pedido al no haber respuesta, ¿ya? Hay que enviar nuevamente al correo electrónico del Fonavi. Lo que abunda no daña, hay que mandarlo. Tenemos tiempo, muchas gracias por la llamada, tenemos tiempo para una consulta más, Gabriel. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Aló. Muy buenos días, escuchamos. Adelante. Sí, buenos días. Señor Gustavante, yo tengo a mi madre que tiene 90 años. Ella trabajó, ¿cómo se llama? En dos empresas. Una en Chisa de Cajera y otra en la Chupetería de un Abuelo. Ella pagó más o menos un promedio de 20 años de seguro. Deme el dedito. Pero, este, no tiene, no, ¿cómo podría ser para poder, este, cómo se llama ver si ella podría cobrar algo? Porque ella no cobra nada. Ella debe tener libreta electoral, la de tres cuerpos, ¿no? ¿Tiene el número? 21-43-75-50. Muy bien. 21-43-75-50. Sí. Correcto. Bueno, no ha llenado la señora el formulario. No. Hay que hacer lo siguiente, señora. Hay que bajar el formulario del portal de Fonavi. Y es bien facilito. Los datos generales de la señora, sería bueno que usted, como hija, lo llene también una parte que dice que le van a dar poder a usted para que haga la tramitación. Y después, pregúntele a mamá dónde trabajó. Se coloca ahí y se envía al correo electrónico de Fonavi. ¿Ya? Hay que hacer eso. Muy bien. Lo dejamos por hoy ahí, mi querido Gabriel. Sí, señor. Tú te reencuentras con la gente el día sábado a las 11 de la mañana hasta el mediodía. Nicolás, permíteme, por favor, dos segunditos. Mis colegas, mis amigos, carvajalinos, mañana cumplimos 50 años de egresados y nos vamos a encontrar después de mucho tiempo. Discúlpame que me tome estos segundos. Pero por supuesto. Creo que sí, 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 me reclaman mucho y les mando un abrazo a todos y mañana estamos celebrando los 50 años de egresados de la gran unidad escolar Melitón Carvajal. Gracias, Nicolás, por esta amabilidad. Gracias a ti. Gracias a ti, Gabriel, por el servicio que le prestas a la gente. Un abrazo.